En cumplimiento de sus labores como institución, la Policía Nacional entregó en las últimas horas un balance de los operativos y demás actividades cumplidas durante el pasado Puente de Reyes. La Policía Nacional presenta un balance positivo en el distrito de Barranca Bermeja en el fin de semana del Puente de Festividad de Reyes. Es así como se generaron siete capturas por los deditos de hurto a comercio, hurto a persona, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y violencia intrafamiliar. De igual manera, se aplicaron 32 órdenes de comparendo por diferentes conductas contrarias a la convivencia, así como la imposición de tres cierres temporales a establecimientos públicos que estaban incumpliendo el horario establecido por la administración distrital. Señalar también la reducción de un 40% de las riñas y motivos de policías en el distrito, así como la reducción de las lesiones personales. Se destaca en este reporte oficial el cierre de algunos establecimientos comerciales con base en el código de policía. Tuvimos también dos hechos en donde resultaron lesionados dos ciudadanos al interior de un establecimiento público en el barrio Boston, donde un sujeto llega sin medida de palabra y los impacta con arma de fuego. El día de hoy están fuera de peligro, ya recuperándose en sus casas. La Policía Nacional adelanta todas las investigaciones de inteligencia y policía judicial para establecer los móviles y autores de este hecho. Y otro de los casos se registra en el barrio La Paz, en donde un sujeto que al parecer se encontraba comercializando estupefacientes es impactado con arma traumática en uno de sus genitales. De igual manera, la Policía Nacional volca todos los esfuerzos de inteligencia policial y policía judicial para establecer los autores de este hecho. El mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del primer distrito, entregó este reporte oficial a los medios de comunicación de Barranca Bermeja.